Tenemos un aproximado de 330 por ahorita. Por órdenes judiciales se han desinstalado más de 100. Esto quiere decir que estamos en el proceso ya de colocar dispositivos e instalar dispositivos a órdenes de los señores jueces. El sistema, como podemos ver aquí, nos da en forma lineal los desplazamientos que tienen los portadores y al mismo tiempo nos da, como en forma de temperatura, los lugares donde más han permanecido estos portadores. Las autoridades de seguridad pública defendieron este martes ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad el uso de brazaletes electrónicos en reos. Se puso a prueba la debida conectividad, pero además hubo una prueba de estrés y una prueba de alta disponibilidad que se llevó a cabo de la forma siguiente. Se distribuyeron dispositivos, acá nos apoyó la Policía Nacional Civil, porque se distribuyeron los dispositivos en todos los puestos policiales, en los más de 300 puestos de la Policía Nacional Civil, prueba que fue superada exitosamente por la solución. El director de centros penales, Marco Tulio Lima, mostró preocupación porque a la fecha ya está por vencer la prisión provisional a muchos detenidos, entre ellos algunos miembros de pandillas. Este es un problema que se le avecina al país, este es un problema serio. 3.841 personas van a alcanzar la libertad por el vencimiento al plazo de la detención provisional. En la actualidad, los jueces principalmente de Oriente, de sentencia, de instrucción, y de Occidente, han estado implementando la colocación de dispositivos de vigilancia electrónica para dejar amarrado al proceso a las personas que van a alcanzar la libertad por el vencimiento del plazo. Eso es que se han colocado 91 portadores que se les ha vencido el plazo de la detención provisional. Y cuando una persona está detenida dos años, yo como juez de oficio tengo que convocar a una audiencia para sustituirle la detención provisional. En ese sentido, si uno queremos asegurar la presencia de ellos y si la ley no lo prohíbe, pues necesariamente nosotros tenemos que aplicarle a pandilleros. Los diputados aconsejaron que se reforme la ley para que miembros de pandillas no puedan acceder al beneficio de la colocación de brazaletes electrónicos. Esta gente de Mara que ha accesado a esto, eso sí me preocupó, eso sí me preocupó. ¿Por qué? ¿Y por qué digo? Independientemente porque uno entiende que esto es para gente que haya cumplido dos terceras partes de la pena y porque es para gente que goza ya de un nivel de confianza para que regrese a la sociedad. Este es un informe de laprensagrafica.com